Han pasado algunas semanas desde el 29 de agosto cuando tres concejales de la comuna del Quisco presentaron su denuncia al Tribunal Electoral Regional contra la alcaldesa Natalia Carrasco. Estas consistieron en 17 acusaciones por notable abandono de deberes y seis por falta de la probidad. Hoy y desde el principio la DC dice estar tranquila apuntando a que colaborará con cada una de las diligencias y que este jueves precisamente su abogado debe presentar la respuesta a cada una de estas acusaciones frente a algo que ella esperaba desde el día en que asumió la alcaldía el 2008. Bueno, esta acusación se venía anunciando desde el 31 de octubre del 2008, el día que salía electa como alcaldesa de la comuna del Quisco y no es extraño que a un año de las elecciones algunos concejales estén cumpliendo con el compromiso que hicieron con la comunidad sacar a la alcaldesa por secretaría para poder obtener el sillón alcaldicio. Los concejales Udi, Guillermo Vidal y Cristófer Ceballos y el comunista Guillermo Romo ella se encuentra trabajando como lo ha hecho desde el primer día por la comuna y que lo seguirá haciendo hasta el fin de su periodo respondiendo a quienes la eligieron siempre con el precedente que estas denuncias no han sido ninguna sorpresa para ella. Yo voy a seguir trabajando, la gente me eligió ahora para que cumpliera un mandato de cuatro años porque ellos confiaron en mí, porque creían que el proyecto que tenía para trabajar la comuna era mejor que otro y yo en eso he estado trabajando, yo quiero seguir viviendo acá, quiero tener mi familia acá y todo y el día que yo me vaya que no quiero que anden diciendo oiga ella prometió algo y no lo cumplió. Si bien al ser consultada por una posible reelección si la resolución final de estas acusaciones se lo permitiera no descarta esta opción, también es clara al señalar que actitudes como la de los concejales de Vidal, Romo y Ceballos hacen cuestionarse el sentido de la política y si vale la pena seguir o no. Y aquellos que queremos realmente trabajar por la gente en lo que es realmente la política este tipo de politiquería nos confunde y de repente dice vale la pena seguir aquellos que realmente lo queremos nos da cierta distancia. Frente a lo que podría ser un engorroso y largo proceso de diligencias pide paciencia a los vecinos y es clara en afirmar que no ha cometido ningún error de fondo que afecte su labor. La comunidad paciencia si hay algún periodo en que esté más engorroso el asunto y tenga menos tiempo para atenderlo y a seguir trabajando. Estamos tranquilos, yo no he hecho nada malo, errores administrativos podemos tener muchos pero de fondo no he hecho nada malo. La máxima autoridad comunal no descarta presentarse a una reelección pero es enfática en señalar que por ahora lo importante es que trabajará hasta el último día de su mandato que sus electores le entregaron por cuatro años continuando con una agenda enfocada en materias de interés para el desarrollo de la comuna y esperará tranquilamente, como dice Estrano hasta ahora este proceso con el Tribunal Electoral Regional y la resolución definitiva.